La oficina del Ombudsman y la Junta de Playas intervendrán para clarificar los reglamentos que supuestamente permiten a vecinos de Ocean Park e Isla Verde cerrar los accesos por las calles hacia la playa. Ambos organismos fueron convocados por una coalición de organizaciones ambientalistas que buscan eliminar los portones y verjas que impiden el acceso a las playas como lo establece la ley 21. Según estos, los cierres son ilegales y el gobierno debe actuar. Daisy Sánchez tiene los detalles. Es gracioso como tienen usando estaciones para poder abrir el portón, sin embargo no se puede abrir el portón. La coalición Playas para Todos recorrió el litoral desde Ocean Park hasta Isla Verde para constatar la falta de acceso peatonal hacia la playa por estas calles de dominio público. Los acompañaban un oficial del Ombudsman y el representante del Ciudadano en la Junta de Playas. Hay unas disposiciones que tienen que cumplir todas las urbanizaciones o residencias o condominios en términos del control de acceso. Pero eso se va a investigar, pero entiendo que no, entiendo que ellos no pueden cerrar una, entiendo que esto es una vía municipal. La Junta de Planes determinó también intervenir en la controversia para asegurar el acceso a las playas. En la pasada reunión se discutió el asunto del acceso a las playas y se llegó a una determinación de que se va a empezar a trabajar con esto por medio de establecer un reglamento que permita poder empezar a abrir esos accesos que están establecidos sin permiso, otros ilegales y otros donde no se conocía, que no se podían poner. En la calle Carrión el portón hacia la playa estaba abierto, pero según explicaron la ley 21 no permite que se cierren calles que dan hacia las playas. En Isla Verde los vecinos de este condominio enfrentaron al grupo de la coalición. Estos cerraron la calle y el acceso a la playa para usar la vía como estacionamiento privado. En San Juan, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión.